Ricardo Gareca dio la lista de convocados para la fecha doble de eliminatorias. Jefferson Farfán, Raúl Ruidías, Anderson Santamaría y Cristian Ramos son las grandes ausencias, mientras que Jairo Concha y Santiago Ormeño son las novedades entre los citados. El delantero del Club León de la Liga MX volvió a la lista de futbolistas que son de la confianza del Tigre en una de las instancias más decisivas para la blanquirroja, motivo por el cual decidió pronunciarse. Ormeño realizó una publicación a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje, un orgullo poder vestir de nueva cuenta esta camiseta, vamos selección peruana, sostuvo el atacante que milita en la Liga Mexicana. Jefferson Farfán no fue convocado por el entrenador de la selección peruana. El director técnico explicó por qué. Lo de Jefferson tiene que ver con que, bueno, él se está tratando de recuperar, poner bien, ir poniendo bien, entonces no le ha permitido en este tiempo jugar, hacer una práctica de fútbol. Entonces, ante esa situación, hemos preferido, como te vuelvo a reiterar, estamos en una etapa que, cuanto más jugadores que tengan una determinada continuidad la selección tenga y pueda contar, yo creo que va a ser fundamental. En todo aspecto, estar bien físicamente, bien futbolísticamente para este tramo final de lo que es esta definición, lo consideramos muy importante. Con relación a Ruy Díaz y Santa María, recordemos que ambos no fueron considerados en los últimos amistosos de la Blanquirroja. El tema de Raúl, bueno, Raúl ha sido el jugador de los jugadores más convocados, siempre está en consideración nuestra. Cada uno de nosotros atravesamos etapas, atravesamos momentos en los cuales decidimos de nuestra vida qué es lo que queremos hacer y respetamos esa posición, por sobre todas las cosas las respetamos. En ningún momento él va a tener las puertas cerradas de la selección, ni él ni ningún jugador. Mientras que Cristian Ramos sí estuvo ayer en el Estadio Nacional ante Jamaica. La sombra iba a ser titular, pero se lesionó en el calentamiento. Ahora, hablando de las novedades en la lista de Gareca, hay que resaltar el regreso de Santiago Ormeño, ante las distintas bajas en la parte ofensiva, Ruidías, Guerrero y Farfán, el Santi volverá a ponerse la camiseta blanquirroja, al igual que Jairo Concha, quien ayer tuvo un buen partido ante Jamaica y se ganó merecidamente la convocatoria. Saludos para mis amigos José Antonio Flores Sánchez y Roberto Carlos Chujutay y Saboya.